Anuncios que esperaban escuchar y por lo que se han dado muchas luchas durante décadas los 130 municipios aledaños al río Magdalena fueron notificados por el director ejecutivo de Cor Magdalena, Álvaro Redondo, donde también la tecnología hará parte de este cambio. En el año 2023, en el sector entre Barranca, Bermeja, Pinillo, Pinillo, Barranquilla, se hizo una inversión aproximadamente de 24.000 millones de pesos en el plan de aleado. Y es que a partir del 1 de enero vamos a tener un dragado, un plan de dragado hasta el 30 de julio del año 2026. Se acabaron las campañas temporales que se hacen ya en el río. Señoras y señores, tendremos ya unos equipos de draga permanentes en esta zona. Pero también anunciarles que a partir del 2024 estará funcionando el Centro de Investigación e Ingeniería en Barranca, Bermeja, que tiene un objetivo fundamental, es que por Magdalena se pueda convertir en la empresa líder en investigación del río Magdalena. Un plan de monitoreo que nos va a permitir conocer a lo largo y ancho las realidades que vive el país, el río Magdalena, y que nosotros a través de esos estudios de batimetría y demás estudios que podamos hacer a través del Centro de Investigación, podamos también anticiparnos a nuestras decisiones y también podamos identificar los puntos donde tenemos que hacer las diferentes intervenciones en el tema de dragado. El ejecutivo de la agencia de gobierno encargada de la protección del río Magdalena también indicó que la nueva máquina acuática servirá para garantizar el flujo eficiente de mercancías y la navegación segura de embarcaciones de gran calado por esta majestuosa arteria fluvial. Y el otro anuncio que queremos hacer, aparte de lo que dije en el año 2023, ya con recursos asignados, con recursos estipulados en proceso, ya de contrataciones que aspiramos al 30 de abril del año 2024, bajo la estructura de fortalecer las capacidades del Estado, es que este sector del río tenga una nueva draga del río. Esto quiere decir que ya tendríamos dos tragos de la corporación haciendo el trabajo correspondiente adicional. Dentro de algunas funciones de Cor Magdalena está en garantizar la navegabilidad del río y su interconexión con los demás modos de transporte, por ello mejoran la parte administrativa y el puerto fluvial en Barranca Bermejo. Pero también quiero decirles que intentamos, nos cumplimos en la Constitución, como fue creada nuestra corporación bajo el 191 de 1994. La sede principal de la corporación es Barranca Bermejo, señor Llanador. Acá, donde estamos toda la semana, un equipo de la corporación haciendo presencia y despachando desde el distrito de Barranca Bermejo. Pero apostándole a estas instrucciones también, hemos recuperado la sede actual de Cor Magdalena. Si ustedes ven, encontrarán una sede internamente totalmente diferente a la que encontramos. Y anunciarles también que estamos recuperando todo el muelle fluvial de Yuma. La sede administrativa, ya sé que ustedes vieron que se estaba cayendo, hoy aspiramos a que la tengamos lista antes del mes de febrero. Y estamos, como me decía Camila Luz, un compromiso que este gobierno va a cumplir. Y es que en nuestro proyecto de muelle fluvial es necesario, no solamente porque sea un capricho que Barranca Bermejo, que tiene un tránsito aproximado de mil pasajeros diarios, tenga en este proyecto pues uno de los, uno del muelle fluvial especial que tendrá este proyecto. Es así como estos avances contribuyen al aumento del desarrollo competitivo del país, al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades ribereñas y a la protección del derecho de todos los colombianos a gozar de un ambiente sano.